Entre el 27 de marzo y el 1 de abril, la Ciudad Señora será sede del primer Festival Nacional de Teatro Buga en Escena, evento que estará coordinado por el Grupo Dodo Teatro de Buga. El Grupo Dodo Teatro, con más de 10 años de experiencia en el ámbito teatral, ahora se suma a los eventos de renombre del país, con la realización del primer Festival Nacional de Teatro Buga en Escena. Ha sido una experiencia bastante harta, es la primera vez que organizamos un festival, aunque el grupo tiene mucho recorrido, pero nos enfrentamos a esta iniciativa gracias a la Administración Municipal, a la Secretaría de Cultura de Buga, y estamos muy ansiosos, tratando de organizar toda la logística, que todo salga muy bien, para que Buga pueda tener grupos muy buenos a nivel nacional. Este grupo, con el tiempo, ha logrado consolidar un buen equipo de trabajo. Realmente este año cumplo ya 10 años aquí en el Grupo de Teatro, entonces la experiencia ha sido principalmente ligada a lo actoral, pero con el paso de los años uno termina vinculándose a otras cosas, por ejemplo, yo he escrito, he hecho dramaturgia, para las obras que hemos montado del grupo, junto a una compañera también, y pues también he apoyado en la redacción de los proyectos, de todo lo que tiene que ver con potencial el arte del teatro aquí en Buga. Entonces el hecho de que el festival se esté dando ahorita, en 2023, es como un logro muy grande para nosotros. Luego Teatro ha formado mi vida desde hace más de 12 años, hemos estado trabajando fuertemente por la cultura en la ciudad, yo soy licenciada en literatura, pero el teatro me ha dado mi profesión, en este momento ejerzo como profesora de teatro de tres instituciones de acá del colegio, y de acá de la ciudad, perdón, y es muy grato saber que estamos formando cultura, cultura ciudadana, que estamos haciendo que Buga esté en el radar departamentalmente, y que desde ya estamos contagiando a niños, a jóvenes y a personas del comuna que vengan, vean arte, vean teatro y con nosotros hagan ciudad. Nosotros venimos durante 12 años trabajando, hemos hecho un trabajo ininterrumpido, hemos representado a Buga en diferentes espacios a nivel nacional también, y pues trabajamos constantemente para eso. El traer un nacional de teatro a la ciudad señora, permite que quienes gustan de la puesta en escena, regresen al teatro municipal. Lo que esperamos es que Buga viva una fiesta teatral durante una semana, que está en el marco de la celebración internacional del Día del Teatro, que es el 27 de marzo, ese día tendremos la gran apertura. Vienen agrupaciones de Bogotá, Manizales, vienen de Buenaventura, de Cali, también tenemos grupos locales. Con la realización del primer festival nacional de teatro, se abren posibilidades para que a Buga lleguen otras experiencias, y que los locales disfruten de las presentaciones que se tienen programadas. Contagiar a la gente de esto que es el teatro, permitir que más agrupaciones conozcan nuestra ciudad, sepan que aquí también se está moviendo el arte, se está moviendo la cultura, y también permitir a las personas de acá de Buga que entiendan que podemos expandirnos, que somos importantes, que podemos aportarle ahora no solamente a la ciudad, sino también al país desde el ámbito teatral. Es como un momento clave hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás porque es como el resultado de muchos años de trabajo en equipo, de lo que hemos hecho respecto al teatro aquí en Buga, pero también hacia adelante porque nos permite proyectar regionalmente y a nivel nacional, pues que aquí se está haciendo teatro, que se hace teatro de calidad, y que hay gente dispuesta a trabajar desde todas las disciplinas en el teatro y de manera muy profesional. Así las cosas, a partir de este lunes 27 de marzo y durante toda la semana, en la Ciudad Señora se vivirá la fiesta del Teatro Nacional Buga en escena. Totalmente gratuita, pero con boletería controlada, es decir, si quieren venir a las obras, tienen que reclamar su boleta aquí en el Teatro Municipal. Todas las noches, del 27 al 1 de abril, a las 7.30 de la noche, tendremos obras teatrales aquí en el Teatro Municipal. Pero en el día también tenemos una programación muy variada. Tenemos conversatorios, talleres teatrales, tendremos también funciones teatrales en otros espacios. Recuerde que para ser parte del primer Festival Nacional de Teatro Buga en escena, que se cumplirá entre este 27 de marzo y 1 de abril, debe adquirir su boleta sin ningún costo, y lo podrá hacer en las taquillas del Teatro Municipal. William Rota Oloaiza, CNS Noticias Buga.